Hola jóvenes señoritas bienvenidos hoy día vamos a repasar lo que significa la migración internacional así es ese proceso tan complicado que exige mucha conciliación acuerdos tratados entre países y que permite justamente atender a los que vienen a un país y a veces también exiliar no a otros no o sea el perú ha habido migración hacia otros países si hubo épocas muy tenebrosas épocas de crisis económicas épocas que le permitieron y que por necesidad el peruano tuvo que fluir a otros países tuvo que emigrar no la época del terrorismo por ejemplo en la guerra civil del 80 mucha gente migró miles de peruanos actualmente existen casi cerca de 2 millones de peruanos en todo el planeta si migrantes algunos han regresado otros ya no porque quizás encontraron mejores oportunidades no otros migran por razones académicas por razones de estudio otros por razones de profesión justamente no entonces la migración es un fenómeno porque es inentendible cada vez más y más claro que te que te permite a ti digamos irte a otro país estudios creo es una buena opción no que más trabajar allí también pero también ha habido otras formas o sea otras digamos guerras las guerras han hecho que muchos muchos pobladores de países migren a otros países porque justamente nadie quiere estar viviendo en medio de cruce de balas que más las hambrunas han sido otro factor que ha determinado la migración de un país de habitantes de un país a otros países las crisis económicas los sistemas políticos no hay países donde no hay libertad de opinión donde no hay libertad no hay libre albedrío el estado te controla todo entonces hay ciudadanos que han sido formados de otra manera y no están estables allí no están bien por lo tanto buscan justamente migrar a otros países en las cuales si les permitan no entonces la migración internacional es un tema estudiar muy complejo sus definiciones cambian las razones fluctúan no son siempre las únicas hay razones tan tan simples caprichosas como también hay razones firmes sentadas sobre bases sociales que sí son aceptables no entonces no todas las personas migran por voluntad propia jóvenes muchos toman grandes riesgos no cuando tú decides dejar tu país hacia otro e irte a otro lugar pues mayormente no es por voluntad propia mayormente no crisis económicas pobreza sistema político o quizás vives desatosigado en ese país entonces buscas una oportunidad nueva distinta no impulsada por diversos factores no necesariamente bueno pues porque quiero miren de 10 migrantes casi dos son porque quieren o sea porque desean estudiar o desean mejorar su estatus de vida o simplemente desean conocer otro lugar pero la gran mayoría es no es porque quiere la gran mayoría ahora hay otros que huyen en condición de asilados o llamados también perseguidos políticos estas personas son aquellas que bueno han han tenido la oportunidad digamos de estar en países no y que estos los han asilado los han protegido porque justamente ha habido otros países que querían capturarlos no es el caso de muchos asilados políticos que buscan justamente buscar ese espacio de protección en otros países porque hay otros países que los buscan por eso ser un asilado político tiene uff diferentes formas no hay así hay gente que busca asilo político porque son perseguidos políticos los persigue un país su propio país u otro país no hay asilados políticos por razones científicas no porque tienen digamos la cura algo y bueno bueno como sea quiere que el país donde está que le entreguen no pero él pide condiciones entonces se asila que más hay asilados por razones de guerra también por razones de secuestro también por razones violentas también no los asilados políticos por razones políticas de estado también no el perú como país ha perseguido a muchos políticos en el pasado directa o indirectamente entonces los asilados buscan qué cosa protección en las embajadas o sea lo primero que buscan es irse a una embajada cuando la embajada la embajada es un espacio geográfico independiente autónomo dentro de un país por ejemplo en el perú cada país de otros mundos de otros de otros lugares tiene su embajada ese espacio así sea 100 metros cuadrados 200 metros cuadrados esa embajada es autónoma no o sea la policía peruana no puede ingresar a esa embajada así nomás no no puede ni ni nadie a detener a nadie son embajadas es una especie de protectorados no y que muchos asilados van pues a embajadas y así como sucede en el perú sucede en todo el planeta no hay embajadas y las embajadas se convierten muchas veces en lugares donde se protege donde van los asilados y luego estos buscan protección en otros países pero lo primero que van es a una embajada así es y ahí se protegen las razones pues hay muchas razones por las cuales la gente va y busca protección en una embajada que más tenemos otros que son refugiados los refugiados son por situaciones de guerra o hambruna claro los refugiados son aquellos que justamente buscan refugio como el nombre mismo indica para que para que puedan tener alimentación sobrevivencia mayormente los refugiados son por dos razones por hambre o sea no hay dinero en ese país no hay la economía está en crisis por lo tanto buscan y migran a otros países el caso de venezuela es un claro ejemplo o sea los los de venezuela migran al perú migran a ecuador a colombia porque porque justamente consideran que en estos países perú ecuador o colombia van a estar mejor que en su país ya que en su país no tenían ni para el pan en cambio en perú podrían tener si quiere para el alimento incluso poder ahorrar por eso casi dos millones de venezolanos vinieron al país casi un millón ochocientos mil no siendo exactos colombia también no casi dos millones de refugiados tiene ecuador está llegando casi al medio millón chile casi 100 mil porque porque en diferentes países no lo recibieron igual es que chile tiene protocolos más rigurosos más exigentes no en chile les exigían como 10 requisitos no certificado médico este un capital de dinero para que ellos puedan invertir en chile o sea al final fueron trabas bueno y eso le permitió a chile no tener muchos venezolanos en cambio perú no perú no tiene una legislación digamos adecuada estas ocasiones a todos nos sorprendió este por lo tanto hay millones acá casi un millón ochocientos mil en el perú de migrantes venezolanos por razones de hambruna en este caso refugiados no ni qué decir en colombia lo mismo pasa no lo mismo pasa en fin y por la guerra esto ha sucedido mayormente en europa y países del asia y del medio oriente allí si ha habido migrantes por hambruna o por guerra principalmente por guerra porque bueno pues estar en guerra siendo tú el más débil con tu familia prefieres irte como refugiado a otro país esos son las los escenarios que se presentan y son escenarios muy críticos en realidad cuando la inmigración afecta de hecho para bien o para mal a algún país determinado no hay migración que sea perfecta pues no por eso que los estados los países deben construir políticas y estrategias integrales que respondan justamente a estas necesidades a estos problemas de la sociedad o sea toda migración afecta al país donde van una cosa es que recibas tú mil dos mil migrantes pero otra cosa es que recibas un millón y medio de migrantes afecta a tu economía por supuesto no el perú se vio afectado económicamente desplazados ciertos sectores de peruanos porque porque prefirieron emplear venezolanos ejemplo simple un restaurante un peruano cobra normalmente 900 soles por sermoso 900 soles viene el migrante venezolano y dice bueno yo te cobro 500 entonces el empresario el dueño del restaurante va a preferir emplear aunque sea de manera informal al venezolano porque le paga menos ya el peruano bueno pues no no le conviene porque el peruano te va a exigir más para profesores injustos y pues es así pero lo mismo pasa cuando tú te vas a eeuu si a eeuu tú te vas a eeuu igual manera afectas al que al norteamericano no por qué porque tú eres mano de obra barata en eeuu en cualquier carrera en cualquier profesión seas mosso profesor odontólogo médico siempre te van a pagar menos que a que al sus paisano de ese país eso es uno, otro es por ejemplo, si son un millón ochocientos mil, no todos son adultos, hay niños y esos niños hay que darle, ¿qué cosa? hay que darle escuela hay que darle materiales muchos niños han sido puestos en el sistema educativo peruano y se tenía que darles sus libros, tenía que darles todos los materiales que le da el Estado caliguarme y todo eso, incluyendo también sus profesores y profesoras, ¿por qué? porque justamente los derechos humanos nos permiten atender a esa, a toda esa población, porque lo mismo harían y lo mismo han hecho cuando peruanos han ido a ese lugar, no se trata de simplemente, bueno, abandonarlos a su suerte, no, somos humanos y el Perú firmó un acta de derechos humanos, por eso que era imprescindible es imprescindible atenderlos a todos ellos, no se les puede abandonar, muy difícilmente no se les puede abandonar el Perú tiene un compromiso y tiene que cumplirlo cueste lo que cueste sigamos entonces, ¿qué sucede? para atenderlos a todos ellos, a todos los migrantes tiene que haber una respuesta intersectorial multidimensional y de corresponsabilidades es decir, gobierno ante gobierno ahora esto es complicado, ¿no? porque los gobiernos de los países donde la gente se va a otro país ellos se limpian la mano dicen, bueno, se van porque quieren pues, ¿no? porque ellos no aceptan responsabilidades el gobierno de Maduro no acepta las responsabilidades de los venezolanos, ¿no? él dice, si quieren irse chao ¿ve? y mira, los ha soltado ¿y qué? entonces los países que hemos recepcionado como el Perú lo hemos hecho de buena manera porque tenemos derechos humanos atendemos porque somos hermanos humanos nos hemos atendido y eso para eso se ha requerido toda una estrategia toda una estrategia ¿qué involucra el sector salud? hay que darle CIS ¿qué involucra el sector educación? hay que darle escuela a sus hijos ¿qué involucra el sector trabajo? hay que generar un empleo que no afecte al peruano también entonces como verás al igual que el país sufre de eso también otros países sufren y lo mismo va a pasar alguna vez si Perú, por ejemplo entra en una crisis sea política económica ¿no? tendremos que buscar ¿no? ahora muchas veces los estados deben construir estrategias legales para garantizar la seguridad interna y al mismo tiempo los derechos humanos de los migrantes o sea la cosa no es pues no ya pues yo te acepto y ven entra el que quiera no hay reglamentos que exige todo estado y el estado peruano de igual manera o sea no lo recibe por recibir lo recibe primero teniendo en cuenta una revisión médica una revisión a su vida judicial o sea si está limpio o no o antecedentes penales o a qué se dedica a qué carrera pero han sido tantos los que han venido al país casi un millón ochocientos mil que no ha sido posible registrarlos a todos ¿no? hay muchos en carácter ilegal que están entonces en el caso del Perú las políticas las formas como se procede están delineadas por el presidente de la república y sus ministros quienes actúan justamente para atender en estas condiciones a los migrantes ¿no? los migrantes son un espacio importante que atender en la sociedad mundial en la sociedad mundial ahora ¿qué se facilita a los migrantes? bueno se han facilitado a los migrantes regulares e irregulares que llegan de otros países a que tengan acceso a permisos temporales de permanencia que les permitan trabajar es decir el estado peruano les da un permiso temporal no les da todavía un pasaporte que digamos les sea un poco más estable su estadía ¿no? si los hay hay venezolanos que tienen mexicanos norteamericanos chinos canadienses el peru acoge a muchas razas y a muchos de todos los países pero la mayor cantidad que se ha venido es de venezuela entonces como es tanta la cantidad lo que se ha hecho es darle permisos temporales que ellos tienen que renovar porque eso garantiza su libre conducta por ejemplo no se le renueva aquel que ha hecho un delito no se le renueva aquel que da conductas negativas no se tiene que renovar aquellos que respetan nuestro código penal aquellos que respetan nuestras leyes y aquellos que respetan por supuesto a los peruanos pero sin embargo hay riesgos de amenazas si todo proceso de migración internacional tiene sus riesgos tiene sus amenazas por ejemplo que conlleva esos riesgos por ejemplo dado que la gran mayoría de personas que migran se encuentran en situación de ilegalidad hay riesgos que se dan por ejemplo podemos decir las autoridades de la sociedad a la que migran no las amparan o tienen miedo de que las autoridades las reconozcas como inmigrantes ilegales y los expulsen del país si Estados Unidos tiene una política de migración bien así radical en principio no entra cualquiera y si entra de manera ilegal la policía te captura y ni siquiera te devuelve a tu país te procesa y te mete a la cárcel incluso ha habido casos en los cuales ha terminado en tragedias muchas veces es un negocio ilegal incluso el pasar de México la frontera de México hacia Estados Unidos en el caso del Perú que pasa de igual manera hay migrantes que tienen su pase su pase temporal pero también hay gente que no lo tiene entonces tú en cualquier momento un policía te pide entonces no es segura tu estadía es lo que pasa que más es un riesgo porque no sabemos que trae pueden traer enfermedades pueden traer malestares enfermedades del cuerpo malestares sociales hábitos diferentes recuerden que muchos países tienen una cultura distinta a la nuestra y cuando se entremezclan es donde choca ni que decir si hay gente buena si la hay la gran mayoría trabajadora también pero también hay gente lacra y gente que no ha aportado al contrario se han organizado en bandas delincuenciales han empezado el sicariato la extorsión el chantaje el soborno eso también es lo malo es el riesgo que se asume cuando tú recoges y amparas a los migrantes ahora ellos se han visto también en la necesidad de trabajar y en trabajos riesgosos en la cual los explotan incluso se exponen a otras formas de abuso y agresión como la xenofobia recuerda que en Lima los peruanos no quieren trabajar recogiendo cadáveres de esta pandemia entonces ¿a quiénes se ha contratado? a venezolanos y los venezolanos han aceptado este trabajo porque los peruanos no quieren este trabajo y vaya ¿quién quiere recoger cadáveres fallecidos por COVID? es un riesgo pero como los venezolanos algunos bueno pues no tienen empleo y aquí pagan entonces opto por eso porque por eso la mayoría que trabajan recogiendo cadáveres por COVID en Lima de acuerdo a las noticias que se dan justamente son ciudadanos venezolanos que no les queda otra pues ¿ve? entonces de esa manera es el riesgo tanto para el país que lo recibe como para ellos mismos que viven una incertidumbre día a día por eso que ha habido amenazas también ha habido casos de discriminación hay temores infundados y prejuicios mayormente por falta de conocimiento es que nuestra sociedad peruana en realidad pues es tan prejuiciosa sí prejuiciosa o sea vemos con mala maña a todos y también es que ha habido razones ha habido razones por las cuales se procede de esa manera ahora ¿qué hacer frente a todo este escenario? ¿cómo actuar? ¿qué hacemos? en principio dice como ciudadanos sí como ciudadanos peruanos debemos reconocer o reconocer posibles estereotipos así es sí y sí hay esos estereotipos hacen de que nosotros como peruanos tenemos que impedir cualquier atisbo de violencia en contra de estos ciudadanos sí debemos respetar debemos aceptar su cultura y debemos adaptarnos a la misma no podemos nosotros abusar ni quejarnos atenderlos porque también a nosotros nos puede pasar o a nuestros hijos también nos puede pasar claro entonces ¿qué debemos hacer? tenemos que tener una actitud de responsabilidad de protegerlos de ayudarlos y a la vez conllevarlos a nuestra vida en sociedad civil o sea nosotros tenemos que brindarles ¿por qué? porque somos humanos eso en el fondo somos humanos ahora yo sé que ha habido bastantes problemas que han traído también ha habido muchos líos ni qué decir en la ciudad falleció una señora asesinada por un venezolano y todo el pueblo se levantó y los expulsó ¿no? sí pues no lamentablemente como se dice por uno pagan todos ¿no? pero hay que procurar justamente atenderlos por eso es importante reconocer el esfuerzo de actores e instituciones de la sociedad civil que le ayudan a visibilizar la situación real ¿sí? hay que ayudar a luchar frontalmente contra situaciones de desigualdad social y discriminación no hay que ser eso ¿sí? y también debemos reconocer el esfuerzo de la cooperación internacional y de entidades como las Naciones Unidas que han protegido justamente a los migrantes y ayudan ¿no? ayudan siempre a mejorar políticas de atención hacia ellos pero principalmente hay que luchar contra esto contra la xenofobia ¿qué es la xenofobia? es justamente pues desprecio al extranjero pero un desprecio ya enfermo tóxico no ¿qué debemos hacer? nuestra sociedad siempre ha recibido a personas de diversos lugares el Perú es un país en realidad que tiene mucho servicio es acogedor sin embargo desde hace mucho tiempo la migración externa nunca fue tan numerosa como en los últimos años así es tan numerosa tenemos un millón ochocientos mil de migrantes venezolanos nunca hemos tenido este fenómeno nunca ¿y por qué? porque tiene un gobierno en Venezuela liderado por alguien que no reúne las expectativas tiene un gobierno que ha hecho entrar en crisis a todos sus estados y también toda su economía que tuvo que el venezolano migrar para buscar mejores condiciones a otros países algunos todos los países los han recibido pero no todos los reciben con las condiciones que piden ponen altos requisitos y en el caso de Perú Colombia han sido los países digamos que han tenido menos requisitos y que han entrado con mayor facilidad ¿y esto qué ha causado? justamente pues xenofobia ¿no? xenofobia ese miedo de que justamente todo lo que viene de fuera pues hay que rechazar rechazar que se vayan eso es xenofobia y eso que ha generado también ha generado que haya campañas bueno que busquen ¿qué cosa? solidarizarnos ¿no? lanzan campaña conjunta para fortalecer la solidaridad con los venezolanos en Perú ¿sí? pues no necesitamos hacer entender a la gente de que de que hay que ayudar pues ¿no? hoy día por ellos y mañana por nosotros nada es seguro en este mundo y hay que decirle no a la xenofobia porque hay buenos ciudadanos ¿no? eso hay que reconocer hay ciudadanos que sí contribuyen hay ciudadanos que ayudan que fomentan una cultura de desarrollo sí pues lamentablemente hay también gente venezolana que ha venido y se aprovecha ¿no? pero hay que superarlo y hay que hay que ayudar porque se trata de eso de ayudar en fin bien vamos a la evaluación del día de hoy a propósito del tema sobre la migración internacional y de manera muy específica ¿no? la migración venezolana en el país y sus impactos que ha sentido como fenómeno social ¿no? y que ha producido las reacciones en nuestro país bien primera pregunta ¿un asilado es por razones políticas sociales humanas o económicas? un asilado bueno un asilado es por razones políticas ¿no? el último caso más famoso el expresidente de Bolivia ¿no? Evo Morales que buscó asilo en México ¿sí? y tuvo que su avión de Bolivia tuvo que de frente a México cuando tenía que hacer algunas escalas en algunos países no le permitieron y tuvo que ir de frente a México eso es una razón política los asilados mayormente ¿un refugiado mayormente es por qué razones? ah un refugiado es de guerra xenofobia crisis o de credo bueno un refugiado mayormente son razones de guerra sí mayormente razones de guerra no queda otro rechazo a los extranjeros ¿cómo se llama el rechazo a los extranjeros? migración discriminación xenofobia maltrato xenofobia ¿no? es el rechazo a los extranjeros sinónimo de atisbo sinónimo barrunto gente flor grito sinónimo bueno aquí tienes todos los sinónimos de atisbo acecho vigilancia espionaje barrunto sospecha indicio signo muestra señal índice por lo tanto la respuesta es barrunto bien vamos a la tarea del día de esta semana que debes colgar en la plataforma ¿qué dice la tarea? a ver realice una infografía del tema de hoy ajá una infografía es texto e imágenes usando también formas triangulares circulares cuadradas pegando algunas imágenes vinculadas al tema de hoy vinculadas al tema de hoy una infografía sé que lo vas a hacer muy bien sobre el tema de hoy así que espero que la construyas puedes hacerlo de manera digital en tu computador bonito y en pdf lo transformas y lo envías como también lo puedes hacer en tu cuaderno y le tomas una foto y lo envías sí cuídate mucho espero que hayas entendido la clase de hoy chau chau Gracias por ver el video.